El Ayuntamiento de Coim ha inaugurado el Centro Municipal de Asociaciones María Lomeña Ordóñez... ...conocido anteriormente como el Edificio El Hoyo del Colegio Carazoni... ...un recinto que tras su rehabilitación sea adecuado para albergar... ...las sedes de 12 colectivos locales. Un edificio que reúne a 12 asociaciones... ...a nosotros ya nos gustaría que hubiesen cabido muchas más asociaciones... ...pero bueno, el espacio es el que tenemos... ...tenemos pues como digo a 12 asociaciones que van a poder hacer uso... ...de estas instalaciones, unas asociaciones que son cada una pues con diferentes fines... ...fines deportivos, fines solidarios, fines de los cuidados... ...hemos creado una comunidad entre las asociaciones... ...una convivencia entre las asociaciones a través de este centro... ...para que entre ellas también realicen pues esa convivencia... ...y esos fines sociales participativos entre ellas mismas... ...sabemos que estas asociaciones abarcan un gran número de socios... ...pero es que además sabemos que en el municipio... ...pues están destinados y sus fines abarcan a mucha más población... ...de la que pues no sólo son los socios... ...sino a todas esas vecinos y vecinas a las que estas asociaciones llegan". Los presidentes y presidentas de las asociaciones que tienen sede... ...en el centro municipal intervinieron en el acto inaugural... ...presentando la actividad que realizan... ...y agradeciendo al consistorio la cesión de esta ubicación. Es un edificio donde nosotros además de dar servicio... ...a nuestros pacientes y familiares... ...también podemos compartir con el resto de asociaciones... ...y todo lo que son hermandades y tejidos asociativos de COI... ...experiencias y donde la verdad que... ...creo que nuestros pacientes y nuestros familiares... ...se merecen los servicios que nosotros les estamos brindando aquí... ...en este entorno tan bonito. ...agradecer al ayuntamiento el que contará con nosotros... ...para darnos el espacio, para así poder recibir a las familias... ...y darle el espacio que necesitan para poder... ...hablar de su realidad y de sus dificultades. Queremos agradecer por supuesto al ayuntamiento... ...no solamente porque nos ha cedido el local... ...sino por el hecho de haber destinado este edificio... ...a un centro de asociaciones. Este espacio servirá de punto de encuentro para todas las asociaciones... ...con el objetivo de que puedan desarrollar fácilmente su actividad... ...en unas instalaciones amplias y accesibles. Un proyecto que lleva muchísimos años trabajando en él... ...desde que se finalizó la actividad docente del mismo... ...y también como consecuencia de distintos actos vandálicos... ...el edificio prácticamente se quedó en la estructura... ...tenemos que destinar cerca de 500.000 euros... ...para que se quedara en el estado que tiene ahora mismo el edificio... ...pero es que teníamos muy claro para qué lo queríamos destinar... ...y era precisamente para todas las asociaciones y colectivos... ...de nuestra localidad en la que quiero daros las gracias... ...por esa magnífica labor que hacéis en el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ...